Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir un nuevo video con ustedes, esperemos pues que les vaya a gustar. Hoy pues decidimos hacer este video porque queremos aclarar algunas cosas, para que no hayan malos entendidos, pienso yo. Si, para que no hayan malos entendidos y bueno, dejar claro las cosas porque tal vez ustedes van a seguir comentando porque siempre, bueno, comentan ustedes, pues muchas gracias por los comentarios. Pero nosotros lo que queremos responder es algo muy importante y muy interesante que tal vez a ustedes les va a gustar o tal vez a ustedes así se van a molestar, pues no sabemos. Y pues, no sé, ¿tienes algo que decir antes que vaya a decir? Este, bueno, esperemos que no lo vayan a tomar a mal contra nosotros, porque nosotros pues, como lo dije, queremos aclarar algo sobre una persona que ustedes pues aprecian mucho. Si, bueno, estamos diciendo una persona porque todavía no hemos dicho bien bien quién es. ¿Quién es? Entonces, ya pues dentro de unos minutos pues lo vamos a revelar cuál es, ajá, de quién se trata y por el cual hicimos este video. Lo hicimos porque la persona pues para nosotros es muy importante. A lo igual para ustedes que le han tomado cariño. Entonces, creo que pues vamos a comenzar a platicar sobre esto y hoy vamos a hablar sobre el tema de mi suegra. Vamos a... Sí, de mi mamá. Ajá. Por qué razón ella no sale mucho en los videos, porque yo pues de mi parte he recibido muchas críticas. Y han dicho que tal vez, bueno, lo que yo he visto que cuando yo a veces pues hemos llegado ya con ella y hemos grabado. Entonces dicen que nosotros no la echamos en cuenta, que nada más nosotros platicamos y ella no. Pero si ustedes se pueden dar cuenta en los videos, ella cuando nosotros grabamos, ella como que se aleja. Nosotros queremos tomarla ella en cuenta. Pero hay una cosa, hay una cosa que yo también pues he platicado aquí con Juan. Yo le he preguntado que por qué será que... Que bueno, nosotros platicamos con ella. Bueno, yo aunque no la entiendo, así las dos estamos así. Me dice entre palabras o algunas así, pues yo ahí la voy entendiendo. Me está acostando, pero la voy entendiendo. Pero yo lo que me ha dicho Juan, pues que ella cuando hacen videos a ella, pues no le gusta que le hagan preguntas ni pláticas. Porque en primer lugar a ella le da vergüenza hablar en cámaras, o sea que no está bien acostumbrada. Entonces hay otra cosa también que Juan quiere explicar. Bueno, sí, así como está diciendo Tairin que se trata de mi mamá. Pues lo que yo quiero decir, pues en primer lugar, muchas gracias a ustedes por el aprecio que le tienen a mi mamá. Por así comentar siempre y por decir bonitas palabras a mi mamá, aunque ella nunca ha platicado bien bien en la cámara, ni siquiera ha dicho algo. Pues aunque no ha hablado, pero a ustedes le han dado el aprecio, pues agradece bastante. Y también lo que yo quiero decir es que mi mamá hace, no me acuerdo qué, pero ya lleva un poco de tiempo ya. Ya lleva un poco de tiempo, tal vez unas tres semanas o algo así, pero ya lleva un poco de tiempo. Que ella vino, bueno, no vino conmigo porque siempre nos encontramos con mi mamá. Y ella me platicó, me dijo que ya no quiere así como salir así en los videos. Pero no es porque ella no quiere así porque odio la cámara, pues la verdad es que no. Sino porque, por unas razones, por unas razones que ella me contó así en su vida así personal, pues yo respeto. Porque no puedo decir que a la fuerza, a la fuerza que tienen que salir los videos, pues no. También es voluntad, también si tienen voluntad, pues está bien. Y si no, pues también está bien. Pero ella me dijo, me explicó bien por qué, por qué, qué es la razón, ya no quiere salir en los videos. Pues yo lo entendí también y pues yo lo, bueno, yo lo respeto. Entonces eso es lo que me dijo ella, que ya no, ya no quiere salir en los videos. Tal vez en un futuro otra vez, pero bueno, yo no lo sé, depende de ella. Pero ya en los videos que van a venir, tal vez ya no va a salir, tal vez va a salir, pero así nada más pasando la cámara. Y ustedes no vayan a entender mal, no es porque nosotros no queremos enfocar a ella, sino que es ella la que me pidió. Y me dijo que, que ya no, porque, bueno, razones personales de ella, ya no. Y pues muchas gracias a ustedes que le, bueno, le dan el aprecio a ella. Pero bueno, lo siento mucho, ya no, ya no vamos a poder verla así a ella cada rato. Porque no sale a cada rato, pero a veces siempre grabamos nosotros con ella, mi hermano también graba con ella y a veces. Pero bueno, yo creo que ya en estos videos que van a venir, tal vez ya no. Y esa es la explicación que yo quiero darle a ustedes y ojalá que no vayan a malinterpretar las cosas. Sino que solo queremos aclarar las cosas porque no queremos que ustedes nos vayan a decir que no queremos a ella. Solo porque hay tantas cosas, pues la verdad es que no. Y esa es la, la, bueno, la explicación que yo quiero darle a ustedes. Y como vuelvo a decir, muchas gracias por el aprecio que le dan a ella. Pero bueno, no, ya no se va a poder así como salir ya en la cámara. Y también explicamos esto porque, bueno, que dimos esta explicación tampoco significa que ya no vamos a ir allá con ella. Nosotros siempre vamos. Siempre, siempre. Ajá, siempre vamos allá, llevamos a Dilan siempre allá. Para que no lo vayan a tomar, vayan a pensar que, oh, porque ya no va a querer seguir en los videos, ya no van a llegar ustedes a verla. Siempre porque los videos, pues, es diferente, es una cosa y ir allá con ella, pues, es otra cosa. Sí. Entonces, queríamos aclararlo para que ni nosotros ni el canal, pues, de mi cuñado van a pensar que tal vez son malos hijos, que no la quieren, no la toman en cuenta a ella, no la saquen en los videos, o tal vez les da vergüenza. Tanta cosa que entra en la cabeza de la persona, ¿verdad? No digo solo de las, de las personas que vemos videos, sino que de todos, hasta de nosotros. Entonces, era lo que nosotros, pues, queríamos platicar acá con ustedes, dejando en claro de una vez que mi suegra ya no va a salir en los videos. Ya no. Porque a veces, cuando yo llego allá también a la casa con mi mamá, yo, pues, este, grabo con ella cualquier cosa y me comentan por qué yo no hago así con mi suegra. Sí lo hacemos, pero otra cosa está que no grabamos por la misma razón que a ella no le gusta mucho la cámara. Y como dijo aquí Juan, por sus cosas personales, ella ya no va a querer salir en los videos. Sí. Y ya no la van a ver en los videos, porque si ella no quiere, pues, vamos a respetar su decisión. Hasta cuando ella diga, pues, voy a salir otra vez. Entonces, está bien, pues, las puertas también están abiertas. Pero si no, no, no podemos así. Como no sabemos también los videos que vienen también, a veces, así como a veces está en la casa cuando nosotros grabamos, si sale es porque, bueno, salió. Pero no es porque, así como vamos a hacer un video especialmente con ella y tantas cosas, yo creo que esos videos se van a quedar un buen rato por otro lado, porque, así como dijo Dairin, que no es porque nosotros así nos damos, nos dan vergüenza de sacar a mi mamá o pues la verdad es que no. Entonces, no, en los videos que vienen tal vez sí, en unos videos que va a salir o tal vez no. Sí, porque también ese día cuando grabamos, cuando fue el cumpleaños de mi cuñada, ella también todavía nos dijo que por qué grabamos para allá donde estaba ella. Un cachito agarró la cámara nada más. No la fuimos a enfocar así a ella donde estaba ella, ¿no? Sino que la agarró un poco, pero ella también se dio cuenta. Entonces, ustedes saben que cuando uno está grabando, la cámara agarra de todo. Y la agarró un poco a ella, entonces, ella no quiere, por eso nosotros dijimos que ella está ahí en el momento con su hija, pero no salió. Ella está ahí porque quiere a su hija, es su día de ella, pero ella no quiso estar en la cámara. Al igual, compartimos tostadas y le dimos pastel. Sí. Ajá, porque si no van a malinterpretar las cosas, van a pensar que a ella no le dimos nada. Y así, entonces, era lo que nosotros queríamos aclarar. Pues, lastimosamente, mi suegra ya no va a salir en los videos. Los videos que vengan, pues, de una vez dejamos esto aclarado para que así ustedes también ya van a saber. Y lo decimos porque ustedes también, como suscriptores de nosotros, necesitan saber el por qué. Sí. Entonces, nosotros lo estamos dando y también ya nos la van a ver también en el canal del Liceo. Él también dice, no quiere salir conmigo tampoco, dice él. Ajá. Y bueno, se le comprende. Se le comprende y ojalá que nos vayan a entender y ojalá que también vayan a entender a mi mamá porque no es porque ella sí, porque ella no, sino que ella me explicó la razón que por qué ella no. No, pero bueno, yo sé lo que me dijo ella y pues ella también sabe por qué, pero son asuntos personales, personales. Sí, eso no se puede preguntar. Y ojalá que nos vayan a entender, no vayan a criticar así que por qué tantas cosas. Entonces, pues la verdad es que ella tomó la decisión así y creo que vamos a dejar el video aquí porque si no nos va a alargar más. Y gracias por escucharnos y nos vemos en otro video. Adiós y espero que nos comprendan. Adiós.